Hola, buenas a todos, aquí Spanyskiller y bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo el episodio número 24 de Ronaldinho, la creación de la leyenda y si ya estamos aquí por fin, después de que se me borrara el tema del disco duro pues ya estamos aquí con la serie ya en HD y estáis viendo pues el equipo, el bloque que nos toca ahora empezar de cero con el Flamengo y bueno pues agradeceros a todos el tema de que hayáis estado esperando tanto tiempo la serie y tengáis tantas ganas de verla como he visto por Twitter y bueno pues la alineación del Flamengo, Felipe en la portería, Leo Moura, Chicao, Wellington y Andrés Santos que me gusta más que Ramón ahí para el lateral izquierdo, luego Marcio Araujo y Elías que Elías es un auténtico crack y MCO Ronaldinho, Gabriel y Carlos Eduardo y arriba Adrián y bueno pues primer partido contra un equipo para empezar que estaba bastante bien todos dos de la MLS menos en la defensa y el portero que era Julio César y bueno pues empezamos, en minuto 4 Ronaldinho pues tiene ganas ya de empezar a marcar goles en HD bueno en HD, en Next Gen, antes también era en HD pero en Xbox 360 y bueno pues empezaba ahí con el primer gol ese gran tiro ahí de Diño como digo que para Julio César y ahí va a tener que le consigue colar a Julio César y ahora aquí sí la para el portero brasileño pelota que va a córner y bueno pues de este córner que obviamente no salgo con Ronaldinho Ronaldinho lo dejo ahí a ver si pilla algún remate y bueno pues sacó con Elías toca Wellington y Ronaldinho ahí con la caña preparada la pone al contrapié de Julio César hace el 2-0 y así va a acabar este primer partido la verdad que bueno pues aparte de los goles solo tuve esa ocasión que paró el portero para para marcar un gol así que por eso os he puesto eso así que digamos que en esta serie pues como sabéis todo va más ágil que que de costumbre y bueno pues ahí tenemos ahora nuestro va a jugar contra un equipo que es todo bronce menos 3 de oro así que supongo que será una cuenta una cuenta nueva y bueno pues Ronaldinho en el primer la primera que tiene hace ese giro y la pone desde lejos y marca pero vamos el portero era de bronce así que más o menos se puede se puede dar como un aparte de un buen tiro de Ronaldinho porque de todas formas hay que meterla que obviamente el portero no tiene el nivel suficiente para para parar un tiro de esas características y bueno pues ahí Ronaldinho es el Maki de Espín la pone cruzada al palo al palo lejano por abajo y en minuto 30 estamos ya balón de Adrián que va a sacar los córners pues los hago con Adrián o con Elías como os he dicho para intentar a ver si Ronaldinho pesca alguna ya pescó una en el en el anterior partido y ahí casi consigue hacer otro gol a partir de un córner pero pasó rozando el palo en esta ocasión Ronaldinho de nuevo la coge hace un Maki de Espín ahí se la queda el rival pero Ronaldinho se la lleva al final y la pone en la escuadra tras irse de otro defensa un partido pues obviamente contra un equipo de bronce que lo tenemos bastante fácil para anotar con Ronaldinho minuto 56 Carlos Eduardo la deja hacia atrás de nuevo creo que es Leo Moura el que se la da Ronaldinho para que la ponga de nuevo cruzada goles muy parecidos ahí poniéndolo poniéndolo siempre el balón al palo más lejano y bueno pues minuto 74 el tiro ese del gaucho que para el portero en esta ocasión sí que sí que está acertado el portero de bronce y bueno pues vamos ahí al córner el córner que va a lanzar como no Elías y bueno pues a ver si Ronaldinho pescaba como os he dicho y aquí la va a pescar de cabeza por encima del portero el portero que hace una animación como de no sé por qué el que me maneja me ha sacado así que bueno pues el quinto gol de Ronaldinho tras este gol os dejo la RP porque el rival se iba a ir del partido ahora cuando la cuando la recupere ahí por ahí se iba del partido ahí está y bueno pues cinco goles de Ronaldinho llevábamos siete el objetivo es veinte los que estáis siguiendo esta serie sabréis que sabréis que ya me queda bastante poco me quedan cuarenta y seis goles solo por marcar y digo solo porque el ritmo que hemos llevado por lo menos hasta ahora es de marcar muchísimos goles así que es un ritmo bastante alto y bueno también decidme en los comentarios si os gusta si os gusta esta nueva interfaz y bueno pues vamos al partido no ha salido ahí el equipo vale porque lo grabó mal la capturadora y era un equipo de jugadores del arsenal y otros que han estado en el arsenal como clichy yurú ces fábregas vamos que era un equipo así como de jugadores que están o han estado en el arsenal y bueno pues ahí habéis visto una jugada de Ronaldinho al palo aquí vamos a recibir nuestro primer gol en netjen en esta serie un gol de fábregas ahí que estaba mal colocado filipe y bueno minuto 65 Ronaldinho se pone las pilas dice venga hay que remontar esto consigue el primer gol ahí con el tiro cruzado Ronaldinho es que le pega vamos le pega el tiro cruzado mejor que muchísimos delanteros ahí se la lleva con algo de suerte pero cuerpea muy bien con yurú con yurú perdón con yurú y consigue meterla por debajo del portero y bueno pues ahí elías es el que se la regala Ronaldinho que defina ahora muy bien se salta ahí al defensa que le entra y consigue pues el 1-3 tras el cual el rival se iba a ir del partido y bueno pues aquí va a llegar este episodio de vuelta el retorno del rey Ronaldinho y bueno pues ya sabéis lo de siempre el like y favorito si os ha gustado el vídeo en la descripción tenéis el twitter para cualquier duda o sugerencia y nada pues espero esos comentarios sobre la vuelta de Ronaldinho un saludo y hasta pronto